Abrazo a alguien, díganle, este abrazo es de parte de mi en San Marcos Lo sigue, se lo viene en tu canal Díganle, hoy vamos a sudar, hoy vamos a gozarnos Pero nada me va a quitar el gozo, la presencia de Dios es el pacante Pregunto, ¿dónde están los libres? 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 Vamos a la intro